Higno a Caracas, letra y música José Enrique Sarabia. La cruz de su bendón, pueblo mestizo y flor de lis, como un león, un día de abril, prendió la llama del crisón. La fe como guardián, el cabildante corazón, dio la libertad que se asomó desde un balcón. El gran acontecer, el jueves santo se vistió, y el grito de revolución, fue como el nuevo amanecer. Y la barbarie sucumbió, bajo la luz de la razón. Porque Caracas, el ejemplo dio, bajo el amparo del Señor. Y la barbarie sucumbió, bajo la luz de la razón. Porque Caracas, el ejemplo dio, bajo el amparo del Señor. Santiago de León, tierra del indio y la neblina, que a la vida ciñó, con el blason de la heredad. Caracas colonial, la cuna del libertador, será por siempre orgullo del país, por su heroísmo y su valor. Santiago de León, tierra del indio y la neblina, Santiago de León, tierra del indio y la neblina, que a la vida ciñó, con el blason de la heredad. Caracas colonial, la cuna del libertador, será por siempre orgullo del país, por su heroísmo y su valor. Y su pueblo será, estándar de honor. Santiago de León, tierra del indio y su valor. Santiago de León, tierra del indio y su valor. Santiago de León, tierra del indio y su valor. Santiago de León, tierra del indio y su valor. Santiago de León, tierra del indio y su valor.